Con la sopa, con la sopita Escucha culiao, te acorde el baile Entremos, vamos, toma un vernet Dale che, que te hace la cogotuda Nunca fui al baile la mona yo Ay, la girafa fina, no le gusta el cuarteto Para Ivana y la gente de Barrio Suárez Para los quitos de Centroamérica le mando un beso Mira gorda, pa' cuanto te la habilita o esto Que me calienta, que me viste, cara de mi peitora No voy a pagar la entrada y me cae la moni Con la cana La treinta y uno Para el Lulú de donde Cofico, Cofico, Cofico Se ha tomado todo el vino Para el Lulú, le mandame un abrazo Me dio la asa Para los amigos No se que pasa en esta ciudad No se que pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de ser Porque no encuentro algo para beber Díganme No vengo más con ustedes ratas Callese gorda Se abre un robo de nata para entregarse al baile Yo cobré la clíncera pero se lo di toda la raya de mi mujer Goberna Gobernal ¿Qué es lo que se ha tomado todo el vino? No, 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 no Trajemos la yuta Puta madre ¿Es que desin bailar? Y bueno gorda, vamos con unos choyes que se cague Trajemos la yuta ¡Muchas gracias!